Cada receta es un guión. Quién lo hace y cómo lo hace es un secreto lleno de atributos por descubrir. Cocinar es química, es alquimia. Cocinar con sentimiento es cuando uno le da un propósito a la comida. La comida sabe mucho mejor hecha con amor. Porque la gente demuestra el amor con comida. Cuando pruebas una receta, te conectas con los atributos de quién lo hizo y de los orígenes de sus ingredientes. Atrévete a descubrir las historias y los atributos que hay detrás de cada ingrediente y cada plato. El origen, la tradición, la creatividad, el arte y la magia de la cocina en un solo reto. Maratón Smart Films Doria. Del 25 de febrero al 13 de marzo. 16 millones de pesos en premios. Más información en smartfilms.com.co y todas nuestras redes sociales arroba smartfilmsco Participa y haz que tus historias sepan la creatividad. Smart Films. Festival de cine hecho con celulares.